Ey, no, no, no Ando con mi baby en el maquinón A 160 pa'l calentón Directo pa'l party comienza la acción Pura bellaguita con un puro flow Ando con mi baby en el maquinón A 160 pa'l calentón Directo pa'l party comienza la acción Pura bellaguita con un puro flow Estaba tranquila en mi casa Ey, y me llamaron mis amigas Que qué es lo que pasa Me dijeron que es la disco y se encendía Que ya reservaron VIP en la terraza Salimos prendías tipo esta raza con to' No queremos nenes porque ya tenemos to' Tenemos to' Y eso que yo no era mucho de bebé Y la mohete esta noche a mí me gustó Piquete picante Alante de las otras es relevante Personalmente no me considero tan importante Yo solo sé que estoy alante Y mi empoderamiento ya lo conseguí Sin entregar de adelante Y por eso quiero perreo, perreo, quiero janguear Con mi baby hoy me voy a trasnochar Ey, vamos a prender party completo Porque la noche apenas acaba de empezar Perreo, perreo, vamos a gozar Esta noche hoy nadie se me va a acotar Hoy estamos pa' disfrutar Cero mente pa' problema y mente pa' la ruta Que no va a solarme a buscar el puerto Ganando porque sobresalgo al reto Voy derramando flasas A ti te faltan de los prestos Preguntan por qué voy al frente Y dan puro pretexto Yo tengo el número uno Sin importarme el contesto Ando con mi baby en el maquinón Pa' 160 por calentón Directo pa'l party comienza la acción Pura bellaquita con puro flow, flow, flow Yo, la Rose Te quiero mami 829 Music Mundial Los Get The Kiss